Motorista falleció en accidente. Nuestro reportero nos brinda más información. Se registró accidente de tránsito de un motorista en Avenida Mariscal y 22 calles Zona 11. Bomberos voluntarios de la décima compañía se hicieron presentes en el lugar. Evaluaron a la persona, quien ya no obtenía signos vitales. Motorista colisionó en la parte trasera de un camión que esperaba que el semáforo marcara verde. Autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público localizaron un documento a nombre de José André Chonay, de 43 años. Pero no se ha podido confirmar si efectivamente podría tratarse del fallecido, pues no tenía licencia o DPI. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.